¿Qué es la construcción de un feminismo en la ruralidad? Si bien son cosas que pensamos y todas transitamos de acuerdo a lo que nos pasa con las brechas de género, el impacto fue permitirnos empezar a hablar de todos estos temas y construir una agenda que va mucho más allá de lo productivo, que apunta a la calidad de vida de las mujeres en los ámbitos rurales. Hay un crecimiento en las mujeres rurales muy importante en muy poco tiempo. Estamos todo el tiempo adquiriendo conocimientos en el intercambio que se ha dado al conformarnos como institución. Y todas tenemos tanto para aportar que este intercambio que estamos viviendo en ICA en estas jornadas, de alguna manera en muy pequeña escala es lo que estamos haciendo en Argentina, las mujeres rurales. Y eso ha significado cambios sustanciales en la vida personal de cada una. No solamente, insisto, en lo productivo, que también porque pudimos generar red de intercambio de conocimientos, de intercambios comerciales, de poder posicionar nuestros productos en distintas provincias, en un país tan grande, sino también a escala humana, cómo llevamos todo esto a nuestras organizaciones de base, en nuestras mismas familias. Empezamos a ver todos con unos lentes violetas, como digo yo, que hacen que empiece a mirarse la vida con una perspectiva de género que no tiene vuelta atrás, porque a partir de ese momento todo lo empezás a ver con esa perspectiva y que va mucho más allá de la inclusión de las mujeres. También tiene que ver con incluir a los jóvenes, con incluir las discapacidades, como acá se ha hablado, y bueno, es muy potente. Hay un hilo rojo que nos une a todas, que sin saber estamos al mismo tiempo haciendo las mismas cosas en distintos territorios, incluso en América, y nos empezamos a encontrar, y creo que eso es el cambio que queremos generar en el futuro. La participación en este encuentro es realmente maravillosa, uno se queda sin palabras, desde muchos aspectos, desde lo técnico, todo lo que estamos aprendiendo, que lo podemos llevar a nuestros países y volcarlos, es muchísimo, pero sobre todo del intercambio, de la experiencia de saber qué funcionó en otro lugar, porque a veces la técnica viene como en un enlatado, con puntos y hay que seguir. Y después tenemos que adaptar todo eso al territorio y a las posibilidades. Y el compartir con otros líderes cómo han hecho para adaptar cada una de las posibles soluciones que tienen nuestros problemas, es lo más rico que nos llevamos acá. Además de una cantidad de relaciones humanas, que creo que es este encuentro, primer encuentro de líderes, creo que va a ser un hito, porque va a marcar un camino dentro del ICA, y va a marcar un camino para todos nosotros, porque ya estamos todos pensando en cómo independientemente de ICA vamos a seguir todos en contacto generando cosas y ayudándonos entre todos y haciendo de nuestra América una patria común.